Como parte de las acciones de responsabilidad social que realiza en el país la empresa Blockbuster, otorgó a dos escuelas de la localidad apoyo en cuanto a rehabilitación de pintura inmobiliario, equipo de cómputo, entre otros. Pues es una acción de responsabilidad social que creemos que tenemos que dejar las cosas mejor que las encontramos. Entonces llegamos de 108 distintas ciudades para una conferencia aquí y decidimos apoyar a la comunidad donde estamos haciendo la conferencia. Estamos pintando dos escuelas, hay otra escuela por aquí que estamos pintando. Aparte estamos donando películas, pantallas, equipos de Blu-ray, libros, arreglamos la cancha, estamos dejando pelotas, dejamos mobiliario, equipo de cómputo. Todas las empresas deben hacer iniciativas así en comunidades donde operan. El evento se realizó en las escuelas primarias Ejido San José y Capitán Emilio, donde más de 500 trabajadores de dicha empresa, padres de familia y maestros participaron para pintar las instalaciones educativas como parte de esta labor. El director de la escuela, Capitán Emilio, José Antonio Aguiar, agradeció el apoyo que es fundamental para el mantenimiento de las aulas. De igual forma, el jefe de los servicios regionales, René Hernández, y la supervisora de zona, Dora Irma, expresaron la atención que se tuvo para las instituciones educativas de la localidad. Ellos son una compañía con más responsabilidad social y consiste en dejar una huella a lugares donde hacen su trabajo, su convención. Y se contactaron así de manera azarosa con educación. Y uno de mis compañeros supervisores me dio la oportunidad de enlazarme vía telefónica con las personas responsables de esta actividad. De ahí que en vacaciones ellos vinieron a hacer un recorrido por las escuelas que les habíamos presentado vía fotografías, por correo, por internet. Y ellos decidieron, eligieron dejar huella en la escuela Ejido San José del Cabo y en la escuela Capitán Emilio Carranza. La Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba. Gracias por ver el video.